Hola amigos, dulce día con todos. Hoy estamos en un sitio diferente. Vamos a preparar platos con pata. Pero para eso nosotros tenemos ahí que preparar. Miren, aquí yo tengo la pata de res. Bueno, el casero lo ha cortado. Esta es la pata de la vaca. Acá está la pezuña. ¿Ven? La pezuña. Entonces yo lo que tengo aquí es la mitad. La mitad de la pata. Entonces, ¿cómo tenemos aquí? Miren. Ven acá. Tu hueso, ¿no? Aquí está el hueso. La mezcla. Pero nosotros no le vamos a quitar esta grasita que tiene aquí en el centro del hueso. Porque esto nos va también allí a aportar allí sustancia. Lo que necesitamos, ¿no? Y todo esto es la carne que se come. Todo esto es la carne que se come. Nosotros lo vemos acá que así es como una membrana ahí pegajosa, ¿no? Pero es carne que se come porque esto nos aporta allí minerales, ¿no? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es esto. Miren. Cuando nos dan allí el casero la pata, aparentemente está esto limpio. Pero no. Aquí tenemos acá, por ejemplo, no sé si se aprecia, los pelitos, ¿no? Estos pelitos debemos de quitarlos. Claro. Pero yo veía que las personas lo quemaban esto, ¿no? Pero yo digo que esto debemos de quitarlo porque nosotros al jalarlo estamos sacando ahí también de raíz, ¿no? Cosa que no nos vamos a comer porque esto no nos debemos de comer, ¿no? No nos... Esto no es bueno para nuestra salud. Pero sin embargo, la verdad es que el preparar la pata es como hacer una ceremonia para poder alimentarnos bien. Y en verdad vale la pena. Porque obtenemos de acá mucho colágeno, ¿no? Miren. Lo que vamos a hacer es esto. Quitar ahí, ¿no? En algunos casos va a ser resistente, ¿no? Este de acá no es este... Porque cuando la pata es ya muy viejita me parece que es esto, más resistente, ¿no? Pero también le damos ahí igual otro... Otro, este... Forma de... De zancocharlo para poder ahí ir retirando. Entonces yo lo he limpiado, pero acá he dejado este pedacito para... Que puedan ver. Entonces lo que hacemos es rascarlo con el cuchillo. Porque ya el casero ya no nos entrega de ahí esto pelado. Nos lo pelan, ¿no? Esta parte que ha quedado acá un pedazo. Entonces esto de acá lo vamos a cortar ahí con el cuchillo. Ponemos ahí en nuestra tabla. Y entonces vamos ahí a quitarlo, ¿ya? Lo sacamos ahí toda esa membrana de ahí de encima. Que es una membrana negra que eso no nos va a gustar, ¿no? Entonces lo retiramos, ¿eh? Así lo vamos cortando. Esta pata, la verdad que la cocción no es... No es rápida. Es una cocción bastante larga, ¿no? Por eso es que lo vamos a preparar esto con tiempo, ¿ya? Esto lo vamos a preparar ahí con tiempo. Por ejemplo, ustedes ahí, este... Lo preparan ahí temprano, ¿no? Para poder tener ahí para tu almuerzo. O de lo contrario, lo hacen un día antes. Porque una vez que lo hayan zancochado, ¿no? Lo podemos ahí guardar, lo podemos congelar. Y no pasa nada, ¿ya? Porque... Mira, acá está la membrana de cabeza, la negrita. ¿Ya? Esto lo desechamos. ¿Ya está? Entonces tenemos acá nuestra pata. Y así, dije, como les digo. La parte que usted ahí, Ustedes siempre tiene que ahí rasparlo con el cuchillo. Así de esta manera. Entonces, ven aquí como ha quedado el cuchillo. No está limpio, ¿ven? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es lavar bajo el chorro del agua, ¿no? Ahí vamos ahí. Lo hemos ahí, este, raspado con el cuchillo, ¿no? Bien, de tal manera que quede limpio. Una vez que nosotros hemos limpiado todo esto, ¿ya? Lo hemos limpiado todo. Entonces, lo que vamos a hacer es que siempre en estas membranitas que son así pegajositas, ¿no? Se adhieren los huesitos. Esto de acá ha sido cortado con máquina. Cosa que nos favorece para que no quede allí muchos huesitos. Pero aún así, siempre hay pequeñas partículas de la misma máquina. Porque cuando nosotros hemos cortado, ¿no? Entonces han volado las partículas de los huesitos. Entonces, eso es lo que queda debido. Eso. Nosotros, acá, por ejemplo, yo he avanzado en lavar, ¿no? Y yo acá estoy sintiendo. Ustedes se van a dar cuenta ahí al palpar con las yemas de sus dedos que todavía tenemos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que usted tiene que empezar de arriba. Ya siempre de arriba. Cosa que va bajando. Baja ahí y así. Con las otras manos. Bueno, no es que pongamos ahí así y ya está. No. Es eso, ¿no? Cosa que después no vamos a tener ahí ningún inconveniente. Si esto lo va a comer nuestro bebé o también una persona ahí adulta. O sea, una persona que ha sido ahí operada, ¿no? Esto le va a ayudar más todavía, ¿no? Pero lo que sí es que tenemos que tener cuidado de los huesitos. ¿Ya? Entonces, por eso yo les digo que es mejor que ustedes ahí un día antes porque las hemos ido a comprar, ¿no? Ya nos hemos tomado un tiempo, así que ahí lo dejamos ahí cocinando, nos estamos cochando, sin metras. Y vamos haciendo nuestros cositos, ¿no? Esta es la parte de arriba que siempre viene así un poquito así oscura porque lo han cortado, lo han quemado, qué sé yo. Entonces, siempre hay que ir allí oscura y no quiere decir que ustedes lo vayan a sacar. La cosa es que estén limpios, ¿no? Hay parte que ustedes ven que ya están muy sucias, entonces, si no lo desean, pues, ¿no? Ahí se van a dar cuenta ustedes, ¿no? Las personas que no han usado esto porque muchas veces hayan mercado, no sé cómo se preparan, ¿no? Pero es así, es fácil, es esta la forma. Lo que pasa es que, como les digo, tenemos que tener ahí cuidado, ¿no? ¿Ya? Yo, según, lo había lavado bien, pero acabo de palpar aquí que había todavía unos residuos, ¿ves? De huesitos. Entonces, eso es lo que vamos a ir a hacer. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, personas que a lo mejor viven en lugares que todavía no tienen esta máquina, ¿no? Entonces, posiblemente puede suceder de que los han cortado, pues, con el que llamamos hacha, ¿no? O, entonces, este, eso sí, los huesitos sí van ahí a dispararse por todas partes. Entonces, sí es un poquito más dificultoso porque yo recuerdo años atrás que lo vendían así, lo chancaban de esa manera y entonces, este, los huesitos estaban ahí pegados, ¿no? Y entonces, tiene lo que, lo lavado igual, de la misma forma que ustedes están viendo, viendo también ahí que acá me falta. Y alguna vez que ya esté esto, ustedes pueden ahí trozarlo, ¿no? Sino que no lo había cortado porque querían ahí que ustedes quieran. Porque acá estoy sintiendo que sale, ¿no? Entonces, eso nosotros nos damos cuenta, como dije, como nada más que palpar, ¿no? Entonces, como les decía, si se ha cortado allí con un instrumento que no es máquina, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener allí mucho huesito. Y es fácil, lo lavamos. Una vez que hemos lavado, vamos a zancochar. Esto de acá, su cocimiento, va a estar en ¿cuánto tiempo? Más o menos dos horas y media, tres horas, ¿ya? El cocimiento es largo. Pero yo tengo acá mi olla a presión. Entonces, en la olla a presión, más o menos es como 50 minutos. Para que esté allí suave, ¿ya? Ahora podría ser 45 minutos. O sea, ustedes siempre tienen también que ver en caso que, para que tampoco no se le recocine tanto, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque todo va a depender del tiempo que tiene ahí la vaca, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, yo, acá yo ya tengo ya todo ya, ahí limpio, ¿no? Pero supongamos que tuviera allí, las que se han cortado así que ustedes, lo que va a hacer es zancocharlo por media hora. Ya, en esa media hora, este, se ha soltado ya los, todos los huesitos, ¿ya? Y tiene que dejar a que se enfríe. Cuando se enfríe, va a quedar allí al fondo, todos esos huesitos. Lo va a sacar, ¿no? Y va a ver que los huesitos se han quedado ahí al fondo, ¿no? Entonces, lo vuelve usted a lavar. Ya frío, lo vuelve a lavar y ahí se va a soltar los huesitos con facilidad. Ahí recién va a zancochar para poder cocinar, ¿ya? Así. Espero que me llene un tembio. Bueno. ¿Cómo lo vamos a zancochar esto, no? ¿No? A qué bien. Ahí, pues, ¿sabes? Siempre hay este. Por eso es bueno ahí que lo, que pasemos allí la, al tacto, la yema del dedo. Y, como Diosito nos ha dado una mano muy bendecida, ya la manito ve. Y nos pasa la voz y nos dice, miren, aquí hay, aquí hay algo, ¿no? Entonces, así, para no tener después ahí problemas y utilicemos toda, ¿cómo se llama? El agüita que se ha zancochado, ¿ya? Y entonces vamos a poner aquí todo, ya, en nuestra, en nuestra olla, metemos los huesos y, ¿qué vamos a poner? Aquí tengo yo dientes de ajo, ¿ya? Acá tengo tres dientes de ajo, ¿ya? No, estas bolitas, pero yo las he triturado, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner también la cebolla, media cebolla, ¿ya? Aquí tengo hierbabuena, hierbabuena y perejil. En este caso ahí el perejil no está tan fresco, pero nos va a ayudar, porque lo que nosotros queremos, nada más es la fragancia, para que también le mejore el sabor de nuestro carpeño. Y orégano. Ya tengo orégano seco, le voy a echar ahí una cantidad de rosa y ya está. Entonces, con todos estos elementos, nosotros vamos a poner ahí a zancochado, ¿ya? Y acá yo ya me olvido, como este es en presión, en olla presión, yo lo voy a zancochar 45 minutos. Así que me pongo a hacer mis cosas y lo dejo ahí a que cubra, ¿no? Toda la carne que hemos puesto y listo. Si ustedes lo hacen en olla normal, dos horas. Lo dejo ahí a medio fuego y van a ver si está en su punto y listo, ¿ya? Una vez que esté listo, vamos ahí a ver cómo queda posible. Amigos, aquí estamos, miren. Ya pasó 50 minutos, ¿ya? Es que se ha zancochado la pata. Aquí todavía está algo caliente. He esperado ahí a que se enfríe un poco. En sí era 45 minutos, como les dije. Lo que pasa es que me olvidé y se pasó 5 minutos más. Entonces, prácticamente esto ya está aquí en su punto, ¿no? Para que cuando yo vaya a cocinarlo, entonces, este, vaya a preparar mejor dicho los platos. Será solamente para mezclarlo porque ya está cocinado ya en el punto, ¿no? Por eso, eso también ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? O si no se me voy a presión, a ver, 45 minutos. O si falta ya le ponen 5 minutos más, ¿no? Porque a veces cuando le digo que la resa ha tenido más tiempo, entonces se hace un poquito más durito, ¿no? Se han desprendido el caldito, también está agradable como para poder usar, hasta poder preparar una, de repente una soplita, ¿no? Está ahí el caldito ahí así, miren, ¿sí? Incluso pueden preparar ahí una sopita, echarle cabellito de ángel, su papita amarilla, ¿no? Y hierbabuena y listo. Bueno, entonces yo lo único que quería decirles es que ya aquí, mire, por ejemplo, el hueso ya prácticamente ya, ya se desprende con facilidad, ¿no? Entonces, acá nomás con el cuchillito, porque está caliente todavía. Entonces, este, bueno, esto es todo. Ustedes pueden cortar ahí de, de la forma que quieran. Si, por ejemplo, van a hacer ahí algún guisito, o sea, ya picarlo ahí pequeño, ¿no? O pueden cortar ahí trozos como de este tamaño, para poder hacer también otros platos que vamos ahí a, les voy ahí a colgar, ¿no? Está calienta, no lo puedo agarrar mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí ustedes ya ven cómo lo guardan, ¿no? Así es, eh, trozaditos, o también ya picaditos, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo, amiguitos. Dulce día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!